¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el renuevo Del tronco de Isaí brotará un retoño Un renuevo nacerá de sus raíces Isaías, capítulo 11, versículo 1 Jesús es el renuevo del tronco de David y paradójicamente también es la raíz Él es la vid de la que dependemos para obtener los nutrientes y tener vida El germen de una semilla es casi invisible al ojo humano Sin embargo, es la parte más importante En él se encuentra la vida de la planta Más bien, la vida de una nueva planta La Biblia habla con expresiones diferentes del germen o renuevo para designar al Mesías que iba a venir Es el renuevo del Señor Libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2 En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel Un renuevo Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2 Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos Más sin atractivo para que le deseemos Un renuevo justo Jeremías, capítulo 23, versículo 5 He aquí que vienen días, dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra Un varón cuyo nombre es el renuevo Zacarías, capítulo 6, versículo 12 Y le hablarás diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová Este lenguaje simbólico típico de los profetas del Antiguo Testamento subraya a la vez la humildad en la que Jesús vino y el hecho de que resucitó Su humildad Su nacimiento en el seno de una familia pobre La fragilidad de un niño acostado en un pesebre Su vida en el anonimato Su contacto con los más pobres y despreciados y por último Su muerte en una cruz entre dos malhechores Su resurrección Comparándose a una semilla de trigo el Señor Jesús explicó que tenía que morir caer en tierra para llevar fruto El germen de la semilla es su vida pero una vez en tierra imagen de la muerte la semilla desaparece dejando desarrollarse una nueva planta Esta es una imagen elocuente de la resurrección La vida surge de la muerte Una única semilla que muere produce muchas semillas Estas semillas representan a los creyentes los cuales son el resultado de la muerte y resurrección del Señor De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto Juan capítulo 12 versículo 24 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los sonombres que dios Son lasers Sonắ говорят Nome ذه Gut El Ge